La noticia bomba del día sin duda es el acuerdo que habría alcanzado Joan Laporta con Mino Rayola, agente de Erling Haaland. Deportes 4 de España asegura que el agente del futbolista se ha comprometido con el presidente del Barcelona a que Haaland llegue al Camp Nou si el equipo reúne el dinero para el mes de junio. Es decir, existiría un pacto verbal y un acuerdo de que la prioridad es Haaland y el Barça tiene 6 meses para cuadrar todo para su llegada. Según información de Deportes 4, Haaland quiere ser el líder de un proyecto ganador y prefiere no coincidir con Mbappé que tarde o temprano llegará al Madrid. Haaland no quiere compartir la corona del mejor del mundo y por esta razón el Real Madrid quedaría en un segundo plano. Laporta ha aprovechado esta circunstancia, ha hecho presión al entorno del jugador y ha hecho alusión a un posible duelo de época en los clásicos con los dos mejores futbolistas del planeta frente a frente. Antes de todo queda cerrar la operación en el plano económico. En Turing Laporta y Rayola habrían mantenido una conversación y el agente dejó claro que son más de 100 millones de euros los que habría que abonar por hacerse con los servicios de Haaland. Ambos han cerrado un pacto, si se reúne esa cantidad el noruego jugará en el Camp Nou, tanto habría sido el acercamiento entre ambos que incluso se habría hablado del tiempo de contrato y el salario. Eso sí, hay que tener en claro que Deportes 4 asegura que solo fue una toma de contacto más no algo formal. De esta manera Haaland firmaría por tres años más otros dos posibles en función de objetivos e intención de las partes y tendría un salario aproximado de 30 millones de euros brutos. Es decir, el Barcelona tiene seis meses a partir de ahora para reunir el dinero, para alivianar la masa salarial y también para regular sus cuentas con el fair play financiero. Al Dortmund se le deberá abonar al menos 70 millones de euros, a Rayola le corresponde una jugosa comisión y por supuesto al padre de Haaland y al propio jugador también otros millones. Al parecer según las recientes informaciones Haaland quiere un proyecto ganador, ser líder de un gran equipo. Sería el resurgimiento de un nuevo feudo en la nueva época, Messi vs Cristiano fue la mejor época del fútbol español. Ahora se vendría la segunda parte entre Mbappé y Erling Haaland, el francés liderando el proyecto del Real Madrid y el noruego liderando al FC Barcelona.